Enfila, enfila, enfila A ver, ¿cómo te llamás vos? Brian, ¿vos? Mautil Nicolás ¿Vos? Tomás Gabriel ¿Cómo? También Muy bien Ismael ¿Vos cómo te llamás? Mateo Mateo, ¿vos? África Emma Agustín Muy bien, bueno, mucha suerte hoy, ¿eh? A divertirse y a pasarla lindo, dale ¿Y contra qué juegan? ¿Y contra qué juegan? ¿Contra Douglas? Bueno ¿El director técnico cómo se llama? ¿No preguntamos? Darío Darío, bueno, muy bien, Darío ¿Qué categoría es esta? 2004 ¿Y de qué club? Tráfico ¿Tráfico? Rojo y negro Rojo y negro, muy bien ¿Me voy? ¿Tú quedan quietos? No, 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 no. Ah, qué buenos botines, estoy filmando a todos, miren, qué barba. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. Gracias.